Te invito a ganar dinero con CERMAT. ¿Quieres ganar dinero en todo momento? En CERMAT, tú puedes comenzar a ganar dinero sin límites. Tenemos los programas y herramientas para ti, generándote innumerables ganancias. Como dueño de tu negocio, tú controlas tu propio tiempo y destino. Es una inigualable oportunidad de generar en poco tiempo una fuente segura e inmediata de ingresos. CERMAT cuenta con el plan de compensación más fácil e innovador que multiplica tus ganancias. CERMAT te ofrece una amplia variedad de producto para toda la familia. Ofrecerás producto de alta calidad con la tecnología avanzada, siempre a la vanguardia y de prestigio en el mercado. Los precios de nuestros productos son accesibles. Contarás con una amplia gama de productos diseñados exclusivamente para todas las edades y con formulaciones europeas, imagen y calidad. Algunos de nuestros productos cuentan con el respaldo de artistas de talla internacional. Como Nuestra Belleza Latina, Gaby Hispanic, Alicia Machado, Misada, Miurka Marcos, Maripili. En todo momento, CERMAT premia tu esfuerzo con bonos, regalos, incentivos y viajes que son fáciles de alcanzar. Cubrimos todo el estado. Solo tienes que marcar 678-907-8789 con Maura Gutiérrez o al 770-875-8606. Eloisa Chávez. Te invitamos a ganar dinero con CERMAT. CERMAT, un lujo a tu alcance. CERMAT, un lujo a tu alcance.